muy buenas a todos en otra ocasión más aquí en jardín teca hoy vamos a hablar de la satureja hortensis una planta más bien conocida como ajedrea una planta medicinal y aromática perteneciente a la familia de las lamiazaes aunque su origen no es muy concreto su cultivo está muy bien extendido por todo el mediterráneo siendo la ajedrea de jardín la más apreciada en la actualidad la ajedrea es un pequeño arbusto de hojas pequeñas ovadas lanceoladas lisas blandas y de color verde sus flores son también pequeñas aparecen al final de la primavera pudiendo ser blancas o violetas la floración de esta planta se extiende hasta el otoño necesita mucho sol y suelos bien drenados sean macetas o en suelos rústicos o de cultivo el mejor momento para recolectar la ajedrea es en el periodo de floración partiendo de los tallos no leñosos la ajedrea llega a medir hasta los 40 centímetros de alto y tiene unas hojas redondas recubiertas por unos pequeños pelitos sus flores forman racimos y son muy pequeñas con fines medicinales de esta planta se utilizan los tallos las hojas y las flores secas de entre las propiedades medicinales que se le otorgan podemos destacar que es digestiva antiséptica antibacteriana astringente antiviral antioxidante estomacal estimulante espectorante contiene ácido ursólico aceites esenciales como el timol y el carbacol mucílagos principios amargos taninos y citosterina facilita las digestiones ayuda a eliminar los gases mitiga la tos mejora la gota elimina los parásitos intestinales evita y ayuda en la recuperación de la anemia y está indicada para los casos de reuma acelera la recuperación de las dolencias bronquiales e incluso sirve para el asma para limpiar la boca y la garganta también elimina el herpes labial y corta las diarreas la ajedrea se usa también para las afecciones de la piel como los eczemas la dermatitis y la psoriasis esta planta combate la falta de apetito y los trastornos en la próstata esta planta no se debe tomar durante el embarazo ni durante la lactancia el uso de la ajedrea en la cocina es muy amplio por sus propiedades digestivas es muchas veces incluida en recetas de legumbres especialmente en elaboraciones de embutidos y encurtidos por su intenso sabor cuando está fresca claro pero también por esta misma razón su uso debe ser bastante comedido el sabor de la ajedrea es intenso ligeramente picante recuerda al tomillo y al orégano debido a que comparten sustancias como el timol y el carbacrol también tiene un cierto sabor a la salvia o incluso la mezcorana por su sabor alcanforado también comparte compuestos aromáticos con el comino el eucalipto o la albahaca entre otros se puede utilizar tanto fresca como seca cuando se utiliza fresca presenta un sabor muy intenso por lo que se recomienda amordar su uso al cocinarla suaviza bastante su sabor te puedes dar un baño y añadir una infusión de ajedrea puedes extraer su aceite esencial para aplicártelo diluido como aceite vegetal base e incluso te la puedes beber en infusión aunque el origen del nombre satureja es incierto hay teorías que opinan que esta palabra deriva de la griega sátiros que son criaturas vitológicas que acompañan a dionisios y que son representaciones del apetito sexual de hecho se sabe que en la antigua grecia esta planta era consagrada a dionisio tal era su fama que en la edad media no podía ser plantada en los huertos de los monasterios porque era considerada la hierba del amor en la actualidad la ajedrea se utiliza sola o mezclada con otras plantas para combatir la astenia la inapetencia sexual la impotencia o la frigidez es una de esas plantas conocidas desde la antigüedad que se utilizaban como estimulantes y afrodisíacas a su vez de beneficiarte de sus magníficas propiedades y nada más por hoy esperamos que os haya gustado este vídeo que si es así le deis un like que os suscribáis y compartáis con vuestros amigos y familiares este tipo de vídeos para crear así una masa consciente sobre el tema y no le deis mucho la ajedrea que ya sabéis que os podéis poner como con la viagra y nada más hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!